Estos dos árboles de cacao llevan plantados 20 años en el hierro y evidencian que este tipo de cultivo es factible en las islas. Diversificar la oferta de la agricultura en el Valle del Golfo, un cultivo que tiene muchas posibilidades, que tiene muchas propiedades conocidas. El Cabildorreño colabora con este proyecto cuyo objetivo es analizar el potencial de los cultivos de cacao en el archipiélago. Probar primero, puede haber algo de producción que puede servir para un concepto de agroturismo, que eso se transforme en chocolate y eso sí lo vemos como una salida viable. En la frontera hay 50 árboles plantados y en Echedo otros 20. Hay sitios potenciales que se tendrían que seleccionar muy bien para crear unas condiciones favorables. También hay que ubicar productores que estén interesados y que cumplan con algunas condiciones. Y voluntarios no faltan. No por el negocio, sino por ver que esto camine. Y entonces, bueno, con esto me pasa igual. Intentaré plantar unos pocos y ver si logramos que esto camine para el futuro de mis nietos. Habrá que esperar unos tres años para comprobar la cantidad y calidad del futuro chocolaterreño.